En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Padre Y de Jesucristo, su Hijo, también el Hijo de María, esté con ustedes Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre Ya desde ahora lo conocen y lo han visto Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes Y todavía no me conocen El que me ha visto, ha visto al Padre ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías El Padre que habita en mí es el que hace las obras Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí Creando al menos por las obras Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago Y aún mayores Porque yo me voy al Padre y haré que todo lo que ustedes pidan en mi nombre Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré ¿Cuánto tiempo llevamos siguiendo a Jesucristo? ¿Cuánto tiempo hace que probablemente allá en el seno de una familia cristiana Empezamos ese camino por el sacramento del bautismo? ¿Cuánto tiempo llevamos encomendándonos con las mismas palabras de Jesús La que Él nos enseñó, rezando al Padre nuestro? ¿Y todavía no lo conocemos? ¿Es que acaso esta experiencia de fe no hunde raíces en lo más hondo de tu corazón? Porque si de verdad nosotros lo conociéramos Nunca defraudaríamos esa relación Nunca más volveríamos a preguntarle a Jesús Muéstranos al Padre Señor, si Tú me demuestras esto Si Tú estás conmigo en esta prueba Yo creeré para siempre Si Tú me das esto, Señor Yo no te dejaré solo Es un chantaje Hay algo de negociado en ese tipo de relación Por no decir que también es interesada Poder nosotros profundizar Más que en la longitud del tiempo En la hondura del seguimiento Es lo que pedimos este sábado De la mano de la Virgen María Nadie como ella ha sabido ser fiel En esa respuesta de amor Nadie como María Se dejó conocer tan profundamente Por el amor de Dios Que por la intercesión de la Madre Nosotros también Estemos a la altura De tan gran amado Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a Ti Señor, no permitas que me separe de Ti Que por la intercesión de la siempre Virgen María Les bendiga hoy sábado El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo